Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Free de Facility y de vuelta no estamos en mi servidor igual que el otro día Así que voy a volver a jugarme, la voy a volver a enfrentarme a extraños, ¿vale? Y vamos a ver qué tal sale la cosa Somos 5 personas, o sea que el servidor está completo y hay un nivel 3, un nivel 5, otro nivel 5 y un nivel 39 Aparte de mí que soy 44 Vamos a ver, aquí le toca a la bestia y yo solo rezo porque no me toque y porque aquí... nada Que no se salven No, en verdad me gustaría que jugaran bien todos, ¿no? Pero claro, me ha vuelto a tocar ser la bestia de nuevo en una partida donde la gente pues probablemente no se conozca Y no sabemos si saben jugar muy bien, a ver, el nivel 39 como mínimo sí que debería El resto no lo sabemos y no sabemos si se van a salvar, si no lo van a hacer, qué va a pasar con sus vidas, con la mía Vale, aquí hay un ordenador, allí hay otro y de momento no hay gente en ninguno de los dos Igual... Ay, de verdad, este mapa para subir yo todo esto es horrible Voy a ir al granero porque probablemente... bueno, al granero o también si me encuentro el laberinto Aunque ya estoy... justo venía para aquí Aunque ya estoy aprendiéndome el mapa, creo que ya me voy ubicando muchísimo mejor, ¿eh? Hola compañera, ¿no sabías que estaba yo aquí o qué? Vale, vale, perfecto, pues vengo aquí... ¡Uy! ¿En serio no hay para... para encapsular aquí justo? Pues qué mala suerte Voy a ir corriendo a ver si llego a algún lado Creo que por el otro lado estaba más cerca, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Así lo alejo un poco de... De lo que es la... El ordenador, básicamente, que es que me lío Vale, esta tampoco estaba siendo gran cosa ¡Eh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Tú salvas, me gustas, pero... Pero no Vale, y esta va a venir por aquí Tú también vas a ir al suelo Ven, ven, ven ¡Ven! No me la líes Corre, 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 corre ¿Por dónde? No lo sé ¡Oh, Dios mío! Se me van a levantar todas Y claro, ahora tengo que volver Ven, no, 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 no No te des la vuelta Que si no me lo complicas todo muy mucho Aunque claro, la otra ya se va a levantar Es que he ido de un lado a otro A esta la voy a meter en el laberinto ¡Madre mía! ¡Qué vueltas da la vida! ¡Qué vueltas quedo yo! Más que nada Vale, y aquí en la siguiente curvita se supone que está ¡Perfecto! ¡Bien! Y van a tardar un poco, creo yo, en llegar hasta aquí Pero bueno, yo voy a hacer el camino que... Voy a deshacer el camino que he hecho Y a lo mejor me las encuentro de frente Con mucha suerte Aunque parece ser que no tanta Así que seguramente estén yendo por otro camino Por otro lado en el que yo no me las haya encontrado ¡Eh! Aquí, aquí, aquí No, pero ¿por qué hago este tipo de cosas? De movimientos extraños ¡Ven! Ahí, perfecto Y por ahí he visto antes a alguien también Que probablemente iba a salvarlo Pero... Pero bueno Creo que me ha visto y ha salido corriendo para otro lado Que eso para mí también es bueno Aquí hay una cápsula Sí, aquí hay una cápsula Y la otra sigue en el mismo sitio Que la acaban de salvar, por cierto Voy a intentar venir rápidamente Aquí, 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 aquí Rubia Ahí te has quedado Jeje Vamos a encapsularla Vale, me gusta porque se están salvando Pero... Pero me da tiempo a hacer las cosas Ay, me he ido de lado No quería volver de nuevo Uy, pero ¿por qué? Vale, me estaba perdiendo un poco ¿Alguien ya? ¿Ha fallado un ordenador? Sí, sí, sí Por ahí ha fallado alguien un ordenador Genial Pues eso también me gusta Oye Porque me alerta de dónde están ellos O ellas Y si me acerco por aquí ¿Eso qué es? ¿El granero de nuevo? No, vale, vale, vale Es esta salita Que te he visto, te he visto, te he visto No, quiero saltar Quiero saltar y no puedo Oh, Dios mío Qué mala gana De verdad Ven aquí Y por qué ¿Por qué se para justo cuando estoy a punto de darle? No lo sé Es que si no hiciera ese tipo de cosas Y no se parara justo Cuando estoy cerquísima de esa persona Pues... A lo mejor te salvarías Pero claro De esa manera es un poco... Más complicado Voy a venir por aquí A ver si realmente... No, no hay nadie por aquí Vale Oye Oye, ya han salvado Qué rápidas habéis sido esta vez Quiero volver a la cabañita Porque seguramente seguirán haciendo Ese ordenador Porque como saben que hay uno ahí Pues imagino yo que... Que se podrán hacerlo Y yo me he equivocado de lado Y ahora sí que me he perdido ¿Veis? Si es que los mapas me los intento conocer un poco Pero... Me cuesta Y me lío yo sola Por aquí no hay nada Vale Voy a ir a la parte de arriba Si es que esto me lo permite Gracias, eh Mapa De verdad Que estas cosas de los mapas Me ponen a mí muy nerviosa Eh... ¿Dónde está... La cabañita que busco? Es que desde arriba Intento verlo mucho mejor Pero claro Con la oscuridad esta Pues como que no A ver Me voy a venir por aquí A ver si la encuentro Tiki, 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 tiki Ven aquí Eh, que te he dado Que te he dado No me digas tú a mí que no Vale Y te voy a colocar En esta cápsula tan hermosa Perfecto Lolo Vale Creo que ya he pillado a todo el mundo Así que están todos activos Por el mapa Me gusta Se van salvando También me gusta Pero lo que yo quiero Eh... Lo que yo quiero Oh, Dios mío, oh, Dios mío ¿En serio? Eh... Si te estoy viendo ¿Por qué haces eso? No entiendo a la gente La gente es un poco extraña O sea, le da la vuelta Cuando estoy delante de ella Y se... Y se agacha O sea, es un poco raro todo Pero oye Que ellos lo hagan a su manera Está claro Eh... Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Pero ¿Por qué das esas vueltas Tan extrañas, compañera mía? Vale Y por aquí no viene La otra persona a salvar Parece ser Así que me puedo ir Tranquilamente Por el otro lado A encapsular a esta señorita Aquí, por ejemplo Vale Y te voy a cerrar la puerta Te he visto Te he visto No sé dónde estás Pero te he visto pasar Así que vámonos tú y yo Para el otro lado Es lo que tiene Que Cristal sea la bestia Que tampoco... A ver No es que se me dé Súper bien de la vida Pero tampoco soy Súper mala Entonces esa cosa media Es la que hace que... Consiga atrapar A alguno que otro ¿No? Por lo menos Vale Esa está por ahí todavía Esta chica está por aquí ¿Y quién me queda? ¿Quién me queda? Vale Solo... Oh Ha ido a salvar a la segunda Perfecto, perfecto Está quieta, está quieta Está quieta La he visto quieta Ven aquí La otra persona Así que no sé dónde está ¿Eh? Es lo que me preocupa A lo mejor está por aquí Puede ser, puede ser Vale Este ordenador está hecho Vale Pues nada Me voy a ir al granero Que a lo mejor Me la encuentro por ese lado ¿No? ¡Los he visto a los dos! ¡Los he visto! ¡Los he visto! No ¿Pero por qué? ¡Ya! Perfecto Y vuelvo a no saber Dónde está la otra persona Es lo que me vuelve loca A mí ¿Dónde está? Vale Esta está congeladísima de la vida Ya está He ganado ¡Uy! He ganado Creo que alguien se ha ido Sí, porque somos cuatro en la partida Una de las personas se ha ido Y he conseguido Acabar con la vida de todos Me ha costado, eh Ojo al dato Pero ha estado bastante bien Por aquí que pone Help, help, help me, help Vale Entre todos Ayudadme, ayudadme Perfecto Ahora espero que no me guarden rencor Y que a mí también me salven Yo también quiero ser salvada Que entre ellas estaban jugando bastante bien La verdad Y por cierto Ahora No sé si habrá un evento en San Valentín Aunque creo que eso no suele ser así ¿Verdad? Todos los que sepáis Vale Decídmelo bien Porque Claro ¿Hara hasta cuándo tengo que ahorrar? No lo sé Porque aquí ahora están los comunes Esto la verdad es que no me interesan tanto Porque con los que tengo Voy bastante contenta, ¿no? Porque tengo diferentes de Navidad De Halloween y todo esto ¿Cuándo será el próximo evento? Así que se conozca Porque así me da tiempo a ahorrar O si veo que no Pues me lo gasto en alguno Que también me apetezca conseguir Que de momento No sé si eso exista Pero podemos mirar A ver si hay alguno Que quiera tener Venga Vamos Somos cuatro, ¿verdad? En la partida Sí, la nivel 39 Se ha marchado Ojo al dato, ¿eh? Que la que más sabía Entre comillas Se supone, ¿vale? Pues se ha ido Así que eso me lo pone a mí Un poquito más complicado Pero bueno Hemos visto que igual El resto se salvan entre ellos Así que Por esa parte estoy contenta Y vamos a hacer Este ordenador Que nos ha Hemos salido aquí Y es maravilloso A ver ¿Quién es la bestia? Rainbow y Lolo Así que Ah, pero tenemos dos Rainbow Rainbow y Rainbow Y con números No serán familiar O algo así A lo mejor son hermanas Hermanos O primos O vete tú a saber Qué cosa Pero uno de ellos Es la bestia Y se ha marchado Ahora mismo Antes justo De grabar este vídeo He empezado a grabar Estaba en el mismo ordenador Y la persona que era la bestia Se había ido Y ha vuelto a entrar Creo que son entre ellas Todo el rato igual Que si les toca a la bestia Se marchan Pero no sé por qué Son tan cobardes Tienen que intentarlo Pues nada Yo me voy por aquí Por lo menos Yo he sido una buena bestia Y he acabado con la vida De todos El resto Pues que haga lo que quiera Así que nada Mala suerte Hemos tenido Porque de verdad Que me hubiese gustado Jugar como Superviviente Pero no ha podido ser Porque las bestias Son un poco cobardes Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!